A la niña rebelde A la que encierra no pierden La que nunca va al cielo porque va donde quiere A la que secuestra a la policía A la que habla de anarquía A la que no obedece porque sabe escoger A la que vuela, a la que amanece A la que sonríe al sol, al viento, a las nubes y a la nieve Pues yo me empecé a interesar con el feminismo Hace un par de años o en los años pasados Porque yo no sabía ni siquiera la existencia del feminismo Hasta que llegué a Twitter y entonces empecé a seguir cuentas feministas Y entonces, claro, me empecé a dar cuenta de todo el machismo que hay en la sociedad Ya que vivimos en una sociedad patriarcal Me empecé a interesar con el feminismo por mi familia Sobre todo por mi hermano Y me he dado cuenta de que, sin duda, es una de las cosas más importantes que tenemos que mejorar Me empecé a interesar con el feminismo hace un par de años También por las redes sociales, por Twitter Y sí, hace falta y es súper necesario Hay ciertas cosas en el día a día que veo que no me gustan nada Que suelen ser críticas a mujeres por chorradas Por estar con varios hombres, por estar con varias mujeres Hay cosas de la sociedad que no me han encajado nunca Por ejemplo, cuando salgo de fiesta o eso Vuelve acompañada, no vuelvas tarde Que siempre que te acompañan a la puerta ten mucho cuidado Y no entiendo por qué a mí me tienen que decir eso Y a un amigo mío, hombre, no le dicen eso Y no pasa miedo cuando tiene que volver solo a casa a la hora que sea También veo que hay muchísimo machismo en las leyes Y en que a la mujer no se le apoya Y luego también en clase, en el instituto, en todas partes Hay comentarios con denotaciones machistas Por ejemplo, he informado a todo el mundo de mi clase Y demás de que se iba a hacer esta jornada También en el coche que tenemos en clase He puesto un papel que explica lo que es el feminismo Vino aquí porque me enteré por Twitter Que sigo a Feminismo Unizar Y vi las jornadas y dije Uy, que esto tengo que ir, que esto parece divertido Y claro, es que me lo estoy pasando súper bien Si repiten las jornadas o cualquier otra cosa Yo pienso apuntarme enseguida, vamos He venido porque tengo pocos conocimientos Y conocer a gente que esté involucrada en ello Siempre es mejor y hablarlo en persona Y a mí me venía informando por Internet y demás Por libros y tal Y vamos a hacernos un poco tangible A la participación dentro del feminismo Y hemos visto la de historia del feminismo Sí, nos ha gustado muchísimo Muy bien cuando la ha relacionado con la raza Y ha introducido como una crítica al propio feminismo Como una autocrítica Eso está muy bien, me ha gustado mucho He venido aquí para informarme, conocer gente y deconstruirme Malo, por ejemplo, en una relación son los celos Bueno, es la comunicación Malo, la dependencia Pueden sumar algo a nuestra vida Pero nadie nos completa Porque ya somos seres cómplicos Cuando una mujer consigue un logro De lo que se habla es o de su cuerpo O de su situación sentimental Ah, sí Yo he aprendido mucho en lo que era de día Y sí que la recomendaría a todo el mundo Porque todo el mundo debería ser feliz No sentirla nunca más miedo me da Nadie nos dijo que fuese a ser fácil Sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul La luna me dio La luna me dio La luna me dio